Y bueno, también se informó durante la administración pasada, la estatal, el gobierno anterior, se informó que fueron recuperados bienes inmuebles adquiridos por funcionarios del gobierno de Javier Duarte. El actual gobierno del estado dijo que no había certeza sobre esos bienes y el ORFI señala que emitirá un informe al respecto en la cuenta pública. En la revisión a la cuenta pública 2018, el órgano de fiscalización superior emitirá un informe especial sobre la situación legal de los bienes presuntamente recuperados por la pasada administración estatal y que habrían sido adquiridos con recursos públicos de los veracruzanos. El auditor superior, Lorenzo Portilla, señaló que este informe se hará público una vez que lo conozca la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado. En la cuenta pública 2018 viene un apartado especial, viene un apartado especial donde nosotros hacemos una autoridad de legalidad respecto a cómo fue la donación o la entrega de esos bienes, tanto ya sean inmuebles o muebles, y se está señalando, va a señalar el aspecto legal en el cual se encuentran o no se encuentran. Durante el mes de agosto, el ORFI realizará el cierre de observaciones e iniciará el informe general de la cuenta pública 2018, que se entregará al Congreso a más tardar el próximo 25 de septiembre. El auditor general no quiso adelantar datos sobre este informe del Fondo de Bienes Recuperados. Tenga la plena confianza, se le digo a los ojos, de que lo que vamos a presentar, que es una autoridad de legalidad financiera y presupuestal respecto al tema del Fondo de Bienes Recuperados, está debidamente sustentada, fundamentada. Yo no he hecho nada de modo desde que he trabajado en el gobierno, nada de modo. Yo lo que he hecho es todo apegado a la ley, ¿de acuerdo? Con imágenes de Cristian García, Pedro Morales Luis, Noticieros Televisa.